Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. A ver por qué hay motores que llevan dos válvulas PCV. A ver, os voy a explicar. Esto que veis aquí es el motor de un Suzuki Jimny, un 1300 inyección y lleva dos válvulas PCV. Lleva una aquí y otra aquí. Realmente válvula como tal es esta. Os dejaré un enlace de un vídeo sobre cómo comprobar fácilmente si esta válvula funciona. Os explico, cuando arrancáis el motor se empieza a generar presión dentro del propio motor. Por la propia bajada de los pistones crean presión en el cárter. El aceite al calentarse también empieza a generar vapores. Principalmente son vapores de aceite. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el motor encendido, mientras vais acelerando, pues en este motor saldrían por aquí los vapores de aceite. Así se libraría la presión. Llegan hasta la entrada de la admisión y aquí tiene el cuerpo de aceleración o cuerpo de mariposa. Al estar abierta, pues pueden ir los vapores hasta la cámara de combustión en los cilindros y quemarse. Pero ¿qué ocurre? Que cuando dejáis de acelerar, se cierra la válvula de mariposa y claro, esos vapores no podrían salir por aquí. ¿Vale? Entonces, para eso está esta válvula. ¿Vale? Entonces lo que ocurre es que cuando estáis en ralentí, la propia bajada del pistón crea un vacío. Ese vacío crea una succión y abre esta válvula y entonces por aquí se liberan los vapores de aceite y la presión que se genera en el motor. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. ¡Gracias!